Esto le sirve para carpintería, paredaría O para Lo que lo ocupe cuando ustedes van a fabricar algo Hola mis amigos de las redes sociales, les mando un gran saludo Yo soy Daniel Mota de Bastidor de Madera Disney México Y espero que se encuentren de la mejor manera Al día de hoy pues estamos elaborando unos, vamos a elaborar más bien Unos marcos, o unos arcos perdón, de medio punto Ustedes se han preguntado como se hace un arco Este arco está un pequeño, está un poco muy grande Tiene 351 de largo Y vamos a hacer otro de 385 de largo Como los vamos a hacer Bueno pues los estamos haciendo de Empino Reply de pino de 9 milímetros Y lo vamos a hacer O más bien estamos armando un bastidor En la parte de adentro, como se les dice A la parte de atrás Lo armamos con tornillos para que no tengamos problemas Y vamos a hacer A lo largo que son 351 Vamos a hacer Este Dos arcos de medio punto Del principio Del lado izquierdo O lado derecho Le vamos a dejar 20 centímetros En la parte del medio Justamente donde es La mitad Del 351 Vamos a dejarlo De 40 centímetros Y ahí van a llevar Unas molduras Sale Y ahí Una parte del medio Justamente A la mitad de todas las medidas Vamos a hacer Un Medio punto Y como se hace un medio punto Es ahí a donde vamos El medio punto O el radio Del techo A la altura normal O la altura que va a quedar El arco completo Es de 80 centímetros Del piso Hacia abajo Del barón del techo Hacia abajo Son 80 centímetros Sale Aquí pues armamos el bastidor Y dividimos la hoja La dividimos en tres Para Armar Para empezar Armar El arco Ok Y a lo que vamos Como vamos a hacer El 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 arco Pues Con Un Radio El radio Es de 86 centímetros Y el diámetro Completo De este círculo Pues Lo vamos A hacer De 1 A 73 El diámetro Del círculo Pero como les comenté De aquí Para acá Son 20 centímetros A la mitad Son 20 centímetros Hacia adentro Y vuelvo a repetir De aquí De la parte Del lado izquierdo Hacia adentro Son 20 centímetros Lo más recomendable Es que pues Tengamos un Un compás O hagamos un compás Grande Para que lo podamos Ocupar Pues este compás Ya tenía Ya rato Que yo lo tenía O más bien Que lo voy a mandar A hacer Porque se ocupa En estos casos Ok Como les comenté De la punta De la punta Del lápiz A la punta De acá Del compás Tiene 86 y medio Que es Donde lo tiene que dar Les comento El ancho De este Arco Es de 80 centímetros Y como calculamos Y como calculamos El rayo O el diámetro Pues como les comenté Tiene 80 centímetros De ancho Pero a donde va a ir Empotrado Tiene una trave De 30 centímetros El cliente Lo quería Más abierto Como quien dice Que ya casi La mitad De un círculo Pero no se puede Porque nos va a salvar La trave Donde la vamos a empotrar Y pues obviamente Pues no nos va a servir Como les comento Tenemos que sacar La mitad Del diámetro Y como está muy grande Pues aquí la acoplamos Y la adaptamos A esta tira Para que Para que nos dé El diámetro completo Perdón El radio Que es de 86 y medio Son 86 y medio Obviamente lo pusimos A la mitad Lo marcamos A la mitad De lo que va a ser El arco Marcamos la mitad Y con la misma cuadra Marcamos una línea Para acá Para que Quede exactamente A la mitad Y no nos vaya a quedar Torcido La medida Del arco Cuando hagamos La parte de atrás Sale Lo pusimos Vamos a escuadra Sacamos la mitad A la mitad Marcamos la raya Y ahí es donde Marcamos Este pequeño Y vamos a hacer El radio Y es así Como Les puede funcionar Les puede servir Para Ya sea En la albañilería Debería La explicación Que yo tengo No es la mejor Las intenciones Que ustedes Se den la idea De como Va a ir Pues obvio Aquí ya tenemos Los 20 centímetros De este lado Y aquí tenemos Los 20 centímetros Se haré De aquí a acá La trabe Tiene 25 Y para que resalte El marco De aquí para acá Tiene 42 y medio El techo hacia abajo Donde Como lo ven Aquí Ahí tiene 30 y ¿Cuánto tira? 34 De morir Miren 32 y medio Perdón Y es así Como lo vamos A trazar Les vuelvo a repetir Esto Le sirve Para calpintería Paredalía O para Lo que lo ocupe Cuando ustedes Van a fabricar Algo Es el primer video Que va a ser De varios De estos arcos Ya que tenemos Aquí este arco Lo vamos a cortar Y le vamos a hacer Una moldura De 10 centímetros Igual a la forma A la forma De marco Para que Para que esto se vea Terror Que lleva por ahí Cuandoough Y le vamos a hacer La adalah Las centrales Sele que Sele 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 Gracias por ver el video.